Hablar ahora de ganadería, sabido de las medidas que hay que tomar a nivel de lo que hace al último tercio de gestación, hay que tener en cuenta la alimentación, las pasturas y demás, y también ahora el nacimiento de los terneros. Estuvimos hablando con Fabio Fernández del Instituto Plan Agropecuario, quien explica respecto a las medidas que hay que tomar y hace algunas recomendaciones. Este clima de calor mezclado con frío, con humedad, con todo, tiene mucho que ver con lo que son las enfermedades reproductivas y la parte parasitaria, que tenemos que estar atentos en el último tercio de la gestación de las vacas. Una de las causas fundamentales de aborto de último tercio en Uruguay es leptospira, y bueno, como sabemos, está muy relacionado con las lluvias, cuando hay mucha lluvia y mucha humedad, se dan más los brotes y los casos, entonces, bueno, en los lugares donde ya sabemos que ha habido problema en años anteriores, sobre todo, hay que tomar las precauciones del caso, capaz que una revacunación en último tercio es lo recomendable a partir de estos meses, para prevenir esos abortos. También en la parte parasitaria, ¿verdad? Como decimos, el clima favorece mucho todo el desarrollo de parasitosis, y no está de más dar alguna cosa para prevenir esa nueva carga o carga más grande parasitaria asociada al clima que se está dando. Hay herramientas hoy muy importantes que se pueden utilizar y que dan una solución económica también al productor. Sí, ni qué hablar. Y lo que estamos viendo y tratando de transmitir, los productores ya lo saben, ¿verdad? Hay muchos que hace muchos años trabajan en esto, pero de repente recordar conceptos o repasar un poco, y con medidas de manejo, porque te diría que ni siquiera es un tema de dar más productos ni nada, con pequeñas medidas de manejo, a veces logramos bajar esas pérdidas que entre preñez y destete en Uruguay están estimadas en un 11%, que es bastante, que duele bastante en el bolsillo del productor, y que bueno, tratar de minimizarlas es un objetivo bien importante.